¡Ni gente sin raza! ¡Ni raza sin gente! ¡Ni gente sin raza! ¡Ni raza sin gente! Estamos aquí apoyando a la iniciativa legislativa popular que se ha presentado en el Parlamento de la Asamblea de Madrid y estamos en la calle para pedir a los partidos políticos ¡Que apoyen esta iniciativa! Hemos sacado 77.000 firmas, que son 27.000 firmas más de las necesarias. Día que pase sin aprobarse la ley, día que se están exocutando desahucios, más de 20 al día, día que se están cortando suministros y día que los fondos buitres y las entidades financieras acaparan más y más vivienda vacía. Que hayan rescatado a bancos y estén echando a familias a la calle. Es vergonzoso. Hoy que es más urgente que nunca no hay ley de vivienda y hay una ILP sobre la mesa y la Asamblea de Madrid tiene que llevar la trámite o darle carpetazo, esperamos que sea lo primero y para eso estamos con una presión en la calle y cantando y espero que salga porque es urgente una ley como una casa. O sea, el derecho al techo, vamos, eso no puede faltar en lo básico.